En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para rescatar esas plantas de frutillas que por ahí tal vez se nos secaron y también nos va a servir para esas plantas de frutilla que fueron comidas por las hormigas. En este caso particular te voy a estar mostrando cómo hacer este rescate con este estolón que está prácticamente seco. Si bien la planta se ve totalmente destruida, uno de los puntos importantes que tenemos a favor cuando está totalmente seca es que la planta, a medida que se va deshidratando, va sellando la parte seca con la parte viva y va a seguir avanzando hasta que llegue a la corona. Porque en la corona es donde vamos a tener todas las yemas para que largue las nuevas raíces, los brotes que van a salir desde el centro y mirá cómo quedó esta florcita deshidratada. El primer paso es sacarle toda la parte seca. Bien desde la base para que no nos quede materia seca que se nos pueda llegar a pudrir cuando hagamos el tratamiento. Y en este caso hay una frutilla que se secó y es lo primero que va a secar la planta porque es el mayor gasto de energía que va a estar teniendo para poder soportar la fruta. Un problema que está asociado con la deshidratación en las plantas de frutilla es la cochinilla algodonosa que se suele encontrar. Vienen en la base del pesiolo donde están todas las brácteas protectoras y esto es señal que la planta está débil. Por eso es que aparecen y se aprovechan de la planta. En el caso que la encuentres, rocía con alcohol al 80 y es una señal que te va a estar diciendo que la planta necesita ayuda. Acá también me quedó este otro pesiolo que lo voy a cortar y la hoja. Otra flor seca por acá arriba. Y la pregunta ahora es qué hacemos con esta flor verde que nos quedó acá. Y esto es lo que te voy a recomendar. Cortarla. Porque la planta va a tratar de poner toda la energía en la flor que no va a llegar nunca ni a polinizarse ni a fecundarse y la fruta tampoco va a estar saliendo. Todas estas hojitas que tiene en la base, que son brácteas protectoras, las voy a sacar. Y justo donde termina esta hoja nueva que está saliendo, esta parte que es el tronquito, es la corona. Y si llegamos a hacer que enraice, ya la vamos a tener totalmente salvada, esta planta. Fíjate lo que nos quedó. Nada casi. Voy a tirarle para esas cochinillas. Y así es como nos queda la planta. Ya quedó toda la planta lista, porque ahora le vamos a dar hidratación y a su vez energía para que se empiece a activar toda esta hoja que empiece a sacarnos raíces por acá abajo lo más rápido posible. Voy a estar usando un frasco que esté bien limpio y aproximadamente vamos a poner unos 200 centímetros cúbicos de agua que esté a temperatura ambiente y para darle la energía vamos a estar usando azúcar y aproximadamente una cucharadita en 200 centímetros cúbicos de agua. Disolvemos bien el azúcar y la idea es que la planta pueda llegar a usar parte de toda esta energía lo más rápido posible para que empiece toda esta activación que vamos a empezar a hacer. Y la dejamos directamente en el agua. Así como está, lo vamos a dejar durante una hora. Habiendo pasado una hora vamos a tener una buena hidratación y la planta va a estar usando parte de esta azúcar que pusimos. Como la planta estuvo en esta solución con azúcar ahora vamos a querer sacarle todos los restos de azúcar que nos puedan haber llegado a quedar entre la corona en estas hojitas y también en el brote central porque cualquier resto de azúcar que le podamos dejar va a ser comida para que los microorganismos oportunistas quieran aprovecharse y pueden terminar comiendo toda la planta. Si bien fue poca la cantidad de azúcar que le estuvimos poniendo te voy a recomendar que te agarres un frasco grande lo llenes de agua y dejes la plantita durante aproximadamente unos 5 a 10 minutos y moverla para que de esta forma los restos de azúcar estén quedando en toda esta agua y logremos tener al final una planta libre de azúcar. Para hacer este enraizamiento vamos a usar otro frasco que esté bien limpio y en este caso particular voy a estar usando arena gruesa. También la podés reemplazar por perlita por vermiculita cualquier sustancia que sea inerte y que no se esté descomponiendo porque la idea nuestra va a ser lograr generar el nivel de humedad justo para que la planta empiece a estimular la producción de raíces. También podés llegar a usar la arena fina y en cualquiera de los casos te voy a estar recomendando que lo limpies bien para sacar cualquier exceso de sales que puedas llegar a tener. Vamos a estar haciendo una capa aproximadamente de unos 5 centímetros porque la idea va a ser estar dejando la planta bien arriba y el agua se la vamos a dar desde la base en no más de un centímetro para que esté subiendo por capilaridad y le esté dando la humedad justa para ayudar a este enraizamiento. El agua va a empezar a subir va a llegar la humedad a la planta y también en toda la parte de arriba del frasco se va a estar generando un extra de humedad que va a ayudar a que las hojas nuevas no se deshidraten. Habiendo pasado ya este tiempo en donde le sacamos todos los restos de azúcar vamos a poner la planta en el frasco. Voy a estar ubicando la planta más o menos en esta posición para enterrar la corona no más de un centímetro y voy a tratar de dejarla bien en el centro del frasco para que cuando estén largando las raíces puedan ir para todos los costados y la planta se desarrolle mucho más rápido. Ahí de esta forma va a quedar súper bien y voy a hacer ahora el riego para que quede aproximadamente un centímetro de agua desde la base y que pueda subir por capilaridad. El primer riego siempre va a ser el que va a estar hidratando toda la arena así que no te preocupes porque a este le va a costar un poquito más llegar a mojarse todo. Y no le pongas mucho más agua porque con esta medida la planta se va a desarrollar súper bien. En el caso que estés en ambientes que sean muy secos te voy a recomendar que le pongas una bolsa de nylon y que le hagas un par de agujeros para que el exceso de humedad que podamos llegar a tener por arriba se esté yendo por todas estas perforaciones y podamos mantener y controlar esta humedad. Así como está el frasco lo vamos a dejar en un lugar que esté bien iluminado y que sea más bien fresco porque el exceso de calor y el sol van a ser nuestros enemigos durante toda esta primera etapa de desarrollo de la planta. Ya pasó un día y si llegas a empezar a ver que se acumula mucha humedad por arriba o por los costados te voy a recomendar que lo abras dos o tres veces al día para ayudar a evaporar todo el exceso de humedad que tenemos. Y esto más que nada hasta que la planta empiece a sacar las nuevas raíces y ya crezca. Cuando estés notando que las hojas se ponen verdes o aparece alguna nueva hoja en ese momento la podés dejar destapada pero siempre en un lugar que tenga luz indirecta y nunca que le esté dando el sol directo. La vamos a pasar al sol una vez que la planta ya esté con las raíces y que se haya adaptado para que pueda soportar el sol de la primavera y el verano. Espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y te prometo que una vez que la planta ya esté recuperada te voy a estar mostrando un video con el trasplante y la adaptación final para que empiece a dar flores y frutas. Te mando un saludo grande. Chau!